Música Este es el ambiente que se vive en estos momentos porque viene el tren navideño, así que espero que les guste este video de Tortuga Latina 503 llevándole hasta sus hogares. Este es el tren del pacífico que viene adornado en un recorrido desde Winnipeg. ¡Suscríbete al canal! 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 las tortuguitas ahora espero que les haya gustado este vídeo del tren navideño que tiene su recorrido desde winnett y va para birder así que espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal toquen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo se despide de ustedes la tortuga latina 503 hasta luego